Música ¿Cómo no iba a ser cocinero? Porque mis padres tienen una taberna familiar y la abrieron cuando yo era un chiquillo La variedad que tenemos en la cocina que puedes cambiar de producto, puedes cambiar de elaboración puedes cambiar de muchísimas cosas y es lo que me divierte el poder quitar y poder hacer todos los días cosas diferentes Lo que intento y lo que quiero hacer es reivindicar la cocina jienense La gastronomía de Jaén no se conoce ¿Qué se conoce de Jaén? El aceite de oliva pero tenemos muchísimas cosas más y tenemos grandes recetas populares, tradicionales A mí me llama ahora la atención como las cocinas que se están haciendo por el norte de Europa cocinas escandinavas, cocinas muy naturales que no tienen prácticamente técnicas y si la tienen está detrás del sabor La idea surge ¿Y cómo surge la idea? Pues no sé Yo siempre busco que los platos tengan como una especie de equilibrio y que tengan una coherencia que si ponen un punto picante tenga otro punto ácido Siendo tan joven que reconozcan tu trabajo y también te da confianza siendo joven pues dices pues mira, si me dan los premios y me dicen que es lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien pues te da confianza a ti mismo de seguir evolucionando y de seguir queriendo hacer cosas Estamos consiguiendo las cosas que estamos consiguiendo por el trabajo la pasión y la ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!